La Orquesta Sinfónica Esta es mi primera vez aquí, mi primera vez en Sudamérica, como directora. La Orquesta Sinfónica es muy buena, me encantó trabajar con ellos. Ha sido un gran placer trabajar aquí con ellos. La Orquesta Sinfónica Especialmente porque soy una mujer y soy joven, tengo dos cosas juntas, entonces necesito ser preparado 300% en comparación con una colega masculina. Prejudicado a la música clásica es que es difícil, es muy difícil, es muy viejo, para todas las personas, no es comprensible, es malo. Y mi objetivo es mostrar que es lo mismo. La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica La Orquesta Sinfónica